Atentos los beneficiarios de jóvenes en acción en el municipio, ya que inició el desembolso para la primera entrega del 2022. La entrega de este dinero se está realizando desde el pasado 25 de febrero y va hasta el próximo 16 de marzo. La información que se le tiene a los jóvenes es que revisen sus portales, ahí se van a dar cuenta de toda la información pertinente, ya que no nos llega ninguna base de datos informándonos o afirmando de la cantidad de jóvenes y quiénes son los jóvenes beneficiarios. Para todos los jóvenes que ya venían reclamando dicho incentivo, se les informa que este año va a seguir de la misma manera. Los que ya se bancarizaron por el tipo de David Plata lo pueden reclamar a través de su plataforma, revisen su plataforma que hay también como unas inconsistencias en el portal, entonces revisen sus plataformas. A los que les llego por modalidad de giro, ellos se acercan a un punto de efectos autorizado, los puntos de efectos autorizados ya son más en nuestro municipio. Las personas que no sepan de ese punto de efectos también me pueden localizar en la Casa de la Juventud, se les informará cuáles son los de punto de efectos y para los del Magdalena Medio también me pueden escribir y se les mandará como las direcciones respectivas de los puntos de efectos. Es importante que los jóvenes beneficiarios del programa tengan presente que, a los que el recurso les llega por modalidad de giro, deben hacer el retiro del dinero antes de la fecha límite o este ya no podrá ser entregado. Las personas que tengan los inconvenientes se pueden acercar a la Casa de la Juventud en la Oficina de Juventud o se pueden comunicar al 320-593-7586, allí me pueden llamar, escribir y se les da como la información al respecto. Para las personas que me han preguntado que creen que porque llegó el incentivo empezaron inscripciones, no, para las personas que vayan a ingresar al programa todavía no nos ha llegado la autorización de poderlos ingresar, a esas personas se les ha informado como al debido tiempo para que podamos ingresar a los nuevos jóvenes al programa.